La primera semana de los Juegos Olímpicos de París 2024 nos dejó una serie de polémicas y hechos impresionantes. Aquí te va el top 5. Número 1. La entrenadora de la selección de fútbol femenino de Canadá, B. Prisman, fue dada de baja y no dirigir al equipo, tras ser descubierta usando drones para espiar el entrenamiento de sus rivales de Nueva Zelanda. Número 2. La delegación brasileña expulsó a la nadadora Ana Vieira, quien abandonó la Villa Olímpica sin permiso la noche de la inauguración, junto a su pareja, el también nadador Gabriel Santos. Aunque él solo recibió una fuerte advertencia, Ana fue expulsada por reclamar la sanción y cuestionar al equipo de forma irrespetuosa. Número 3. La esgrimista egipcia Nada Hafez reveló que compitió con un embarazo de 7 meses. A pesar de esto, venció a su contraparte estadounidense. Número 4. Aunque se invirtieron 1.400 millones de euros para limpiar el río Sena, la calidad del agua empeoró considerablemente debido a las lluvias. Los organizadores pospusieron un día más el triatrón. E incluso trascendió que de no tener garantías sanitarias, este pudo haberse convertido en duatlón. Número 5. La yudoka japonesa Utaabe rompió en un desgarrador llanto al ser eliminada en octavos de final por la representante de Uzbekistán. La japonesa había ganado todo en yudo desde 2018 y era la indiscutible favorita en París 2024. ¿Qué otro momento nos dejó esta semana? Cuéntanos en los comentarios. ¡Gracias!